Como si siempre hubiese militado entre autistas que se hacían los idiotas sabiendo que había cuestiones urgentes, hacían excusas y postergaciones, engaños y emboscadas El saldo de esas avivadas fue claramente plasmado en los tribunales de la nación cuando me amenazaban y me manipulaban para que Asuma no tenía pertenencia política y en ese caso lograban un compendio de vulnerabilidad sobre todo sector militante Al lograrlo lograron que toda la derecha se alzara con el mayor poder jamás tenido Por eso es que coincidía el deseo de anarquistas y de policías y el deseo de izquierdas y policías Un policía me amenazaba diciendo no te conviene tener sector político y los sectores que militaban pretendían lo mismo bloquearme y obstruirme el acceso a la política con mayúsculas mientras negociaban que se me plagien obras y que dirigentes dijeran mis discursos Es un mapa verdadero de la Argentina porque lo hicieron también con artistas lo hicieron también con personas que ni siquiera son artistas sino copiadores seriales que hacen copypasti La cantidad de mujeres que lastimaron Yo no puedo transmitir verdaderamente no puedo transmitir el horroroso dolor que me genera la hipocresía profunda y tajante que verdaderamente me hiere la cien cuando escucho a las personas que me atacaron a hablar de feminismo siendo que han lastimado a miles de mujeres constantemente y de forma premeditada Me es inadmisible, me es inadmisible bajo un precepto de excusa de prejuicio instalado por una parte puntual a la cual le convenía políticamente Me es inadmisible, es intolerable y escucho las difamaciones planificadas y es horripilante ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!